Bienvenido gente a este nuevo video. En este nuevo video vamos a fijarnos como usar un micrófono de audicular como micrófono en la computadora. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro audicular con micrófono a la ficha de micrófono de la computadora, ya sea la delantera o la trasera. Luego de tenerlo conectado, lo siguiente será ir a panel de control. Y luego escribir micrófono. Los apartados que nos van a salir de los que necesitamos serán reconocimiento de voz y sonido. Primero vamos a instalar micrófono. Nos pedirá micrófono con audiculares, micrófono de escritorio y otros. Nosotros vamos a otros. Acá tenemos que dictar lo que nos dicen. Entonces vos tenés que decir, Pedro dicta a este equipo, prefiere dictar que escribir. Sobre todo lo prefiere a lápiz y el papel. Le damos a siguiente y el micrófono ya está listo para su uso en este equipo. Ponemos finalizar y vamos al apartado de sonido. En el apartado de sonido, vamos a dispositivos de grabación y vemos que nuestro micrófono ya está instalado y es dispositivo predeterminado. Bueno, con esto ya tenemos básicamente el micrófono instalado y listo para su uso. Pero también está el detalle de la configuración del micrófono. Entonces, lo siguiente sería configurarlo. Yo esta parte la estoy grabando con el micrófono que yo tengo. Ya no estoy usando los audiculares. Empecé grabando con los audiculares para ver la instalación. Y ahora para ver la configuración, me voy directamente con mi micrófono ya predeterminado, que yo tengo ya configurado. Entonces vamos a hardware y sonido y vamos a administrador de dispositivos de audio. Luego vamos a grabar y al micrófono. Previamente ya teníamos configurado el de los audiculares. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a propiedades y luego vamos a niveles. En niveles, el micrófono por lo general tiene que estar entre 96 y 100. No le recomiendo que lo pongan a 100. Si el micrófono no es bueno, en cuyo caso tengas un audicular como en este video, te lo recomiendo que lo pongas a 94, 96. La amplificación del micrófono es el zoom que le da la computadora al micrófono que tengas predeterminado. Si vos lo pones en 10, se te va a escuchar perfecto pero bajo. Si vos lo pones en 20, se te va a escuchar con un poco de distorsión. Y si lo pones en 30, se te va a escuchar muy fuerte pero todo distorsionado. Eso se arregla de esta manera. Vamos a mejoras y ponemos modo inmediato y ponemos cancelación de desfase, supresión de ruido y cancelación de ecoacústico. ¿Esto para qué sirve? La cancelación de desfase y la suspensión de ruido es básicamente que te quita todo el ruido ambiente que tenga en ese momento el micrófono. Y la cancelación de ecoacústico es el eco que se escucha de fondo cuando vos estás hablando con alguien. Eso te lo saca. Dependiendo de la calidad del micrófono, es si te lo saca más o si te lo saca menos. Pero por lo general, con un micrófono de gama media ya te lo saca bastante bien. Por ejemplo, ahora yo estoy usando un micrófono de gama media-baja y se me escucha relativamente bien. La siguiente opción sería opciones avanzadas. Vamos a calidad. Entonces, está el canal 2, que son 16 bits, y es una calidad CD, o sea, más o menos. Y después tenés la calidad DVD, la calidad estudio, y bueno, una mejor calidad de calidad de estudio. Yo recomiendo que lo pongan en calidad de DVD porque es una calidad buena y a partir de la calidad de estudio necesitas un micrófono profesional y eso ya sale caro. Entonces, con que lo pongan en calidad DVD está bien. El modo exclusivo, cliquean las dos. Le damos a aceptar, aplicar y aceptar. Y ya tendríamos prácticamente todo el micrófono configurado, instalado y listo para usarse. Bueno, y ahora ya cambiando de tema, tengo nuevas noticias para el canal. Voy a hacer un unboxing de lo que viene siendo el nuevo micrófono que me voy a conseguir. Sí, yo quería hacer el video con el siguiente micrófono, pero primero tengo que hacer este para ver la configuración. Y después voy a hacer el unboxing y el unboxing de la nueva base de la cámara. Y bueno, básicamente el sistema nuevo de luz que tengo para que se me vea mejor. Y se me va a escuchar bien, se me va a ver bien. Y vamos a estar todos felices y contentos. Un día de estos, no sé cuándo, un día de estos va a salir un video de counter. Sí, sí, el típico counter que vos vas con los pies de repente. Así que ahora sí, denle me gusta, compartanlo y comenten en los comentarios si les gustó y si les sirvió este video. No, 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 no.